¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si está escuchando en este momento, suscríbase al Patreon Suscríbase a Cafecito, suscríbase al Mercado Pago Pero también síganos en las redes sociales Estamos iniciando rápido con el Cherry Pero El episodio Exclusivo Es la ilusión de paridad en el College Football Playoffs Y me quiero quedar con esa idea Sé que estamos sonando muy rápido Así que Antes de iniciar, porque esto ya parece un push De básquet, doy el pase A Albert Murillo Albert, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Diego y a toda nuestra audiencia Bienvenidos una vez más a RedShare Podcast Hoy con el programa de previas Y que también traemos una noticia Que yo creo que está recién salidita Y creo que fue en la tarde que salió Sí, Diego, si nos puedes hablar un poquito Acerca de la situación de la famosa Historia judicial De la Pac-12 O tu Pac O Pac Lo que sea Es que A ver Hace dos programas Entre Albert y yo estuvimos hablando De la situación de la Pac-12 Se había llevado A las vías judiciales Tanto Washington State Y Oregon State Y se quería meter Washington Solo que Washington no ha ingresado En la novela Lo demás Las demás universidades De la Pac-12 Procesadas Las diez que se fueron Sin embargo Se decía de que Posiblemente este resultado Podría haber salido A final de temporada Curiosamente esta mañana El estado de Oregon Y el estado de Washington O sea Oregon State Y Washington State Ganaron una orden judicial Preliminar Porque Las diez universidades Van a presentar Una apelación Este martes Por el momento En primera instancia Desde las vías judiciales El juez Gary Lebey Del condado De Whitman En Washington Concedió la solicitud De que Oregon State Y Washington State Tengan una orden judicial Preliminar Lo que significa Que ellos van a ser Los únicos miembros Con derecho a voto Derecho a voto Perdón En el board De la Pac-12 Pero Rechazó la moción De Desestimación Que se había presentado Por la parte De las diez universidades Anteriores De que este caso No prospere Obviamente esto Ha provocado De que estas Universidades Que si los mencionamos Me parece que vamos a hablar De la lista del Bonbound Del Bonbound Perdón Y esto lo vamos a ver Más adelante Apelen para este martes Cabe resaltar Que esto era La idea Principal De estas dos universidades Era No morir La La conferencia Sino ellos Encargarse De La conferencia En este momento Tienen ese poder De decidir Quienes entran Quienes salen Y de esta forma Mantienen La Pac-12 Que Podría existir En los próximos dos años Pero ahora Con una Oportunidad De refundar La Pac-12 Alberto Si no Verdaderamente Estamos viendo Que la situación De ella Ya está apuntando Un norte Un norte Verdaderamente Justo Ninguna Organización Judicial Va a cumplir 100% Ser justa Pero verdaderamente Por la situación Que se ha estado dando Siento que es Muy bien Tanto para Washington State Como para Oregon State Pero igual La pregunta Queda en el aire Ok, van a administrar Pero van a tener Dos años Para poder Refundar La conferencia Por lo menos Para reunir Mínimo Otras seis Universidades Y ahí es Y ahí es donde Yo creo que Sí va a estar Un poquito Un poquito Difícil Porque les Tocaría Desarmar La Mountain West Hablando de De cercanía O ver O ver O ver que Pueden O ver que pueden Agarrar De la CUSA O inclusive Estamos hablando De la Sunbelt Aunque yo creo que La Sunbelt Se ha Se ha solidificado Mucho Como para Para que Algunos de sus De sus integrantes Se muevan Al Pacífico Entonces Lo va a tener Difícil Ya por lo menos El primer paso Está hecho Pero sí La van a tener Muy difícil Estas dos universidades En poder reunir Otros seis miembros Vamos a ver Qué pasa En el futuro O en este Off season Cuando ya termine La campaña Perfecto En este Reporte Por cierto De que tenemos Ya resultados Judiciales Vamos a ver Qué es lo que va a decir La apelación Pero antes Como siempre Y a costumbre En este programa Hablaremos De los equipos Que son Ball Bound Para esta semana Sesenta y tres De ochenta y dos Ya casi Dos tercios En la cual Tenemos ACC Tiene nueve Boston College Clemson Duke Florida State Louisville Miami NC State North Carolina Y el ganador De Syracuse Contra Georgia Tech De este fin de semana En The American Tenemos cuatro Memphis SMU Tulane Y UGSA En la Big Ten Tenemos siete Iowa Maryland Michigan Ohio State Penn State Rogers Y el ganador De Nebraska Contra Wisconsin En la Big Twelve Iowa State Kansas Kansas State Oklahoma Oklahoma State Texas West Virginia Y el ganador De UCF Contra Texas Tech Además Liberty Y el Mexico State Por la Conferencia USA En la MAC Tenemos a Bowling Green Miami Ohio Ohio Y Toledo En la Mountain West Air Force Y ahí Luego te hago la pregunta Air Force Fresno State UNLV Universidad de La Vegas Wyoming Y el ganador De Bois State O Utah State En la Pac-12 Arizona Oregon Oregon State UCLA USC Utah Y Washington Por otro lado En la SEC En la South Eastern Conference Hay nueve equipos Alabama Auburn Georgia Kentucky LSU Missouri Ole Miss Tennessee Y Texas A&M En la Boston Coalition State Coastal Carolina Georgia Georgia State Texas State Troy Y el ganador De Marshall Contra South Alabama Independiente Notre Dame Puede clasificar Esta semana Georgia Tech Syracuse Y Virginia Tech Como ya habíamos dicho South Florida Por The American En la Big Ten Illinois Minnesota Nebraska Northwestern Y Wisconsin En la Big 12 BYU Texas Tech O UCF En la Conference USA Western Kentucky En la MAG Central Michigan Me parece raro Que todavía Central Michigan No estaba Mountain West Puede entrar Bois State San Jose State Y Utah State En la South Eastern Conference Georgia Y Arkansas State Louisiana Marshall O South Alabama En la Sunbelt ¿Quiénes se pueden quedar afuera? Wake Forest Florida Atlantic O Rice Houston O TCU Creo que ya habíamos hablado de esto Albert TCU Florida International En la Conference USA Colorado State En la Mountain West En la Pac-12 Se puede quedar afuera Esta semana California Colorado Washington State En la South Eastern Conference Mississippi State Y South Carolina Y en la Sunbelt Olt Jemainen Pregunta Ajá Perdón Bueno, no Este Aclarando Verdad La situación De De Colorado Obviamente Sabemos que A principio De campaña Tuvo un push Enorme Casi que El primer mes Hablábamos Solo de Colorado Y ahorita Está A un pelo O sea Colorado Tiene que ganar Lo que le queda Para poder entrar A un A un Bulldown Está duro Pero Siento yo Que con el apoyo Y todo lo que ha hecho Colorado Más que todo Con todo el esfuerzo Que ha hecho Deion Sanders Necesita Verdaderamente Necesita Ir A un Tazón colegial Y una vez más Y Sigo con la crítica Con la cantidad De nombres Que mencionamos O sea Imagínense Lo No es tan difícil Verdaderamente Agarrar un Tazón colegial Suena feo decirlo Sé que hay gente Que no le gusta Pero yo todavía Me mantengo Hay Son Demasiados Equipos Para ir A A los Tazones colegiales Pero bueno Es cuestión Hablando Hablando Ahora sí Dame tu pregunta Lo voy a hacer Luego Porque hay noticia De último minuto Ok James Madison No jugará Bowles Porque La NCAA Acaba De emitir Su solución Que desestima El pedido De JMU De poder participar En los playoffs Este año Considerándose En los rankings De la APPU Pero también Enfrentando A más Equipos FBS Desde su transición Sí No Verdaderamente Es Es injusto Es Verdaderamente Muy injusto Lo que le están Haciendo James Madison Como dijimos La MCWA Ha estado abriendo Demasiados Portillos O ha abierto Demasiados Portillos Que le cuesta Abrir uno más Nada le cuesta Han hecho Han hecho Que jugadores Que están Prohibidos de jugar Terminen jugando Para North Carolina Por ejemplo ¿No? Cuando Pasó lo mismo En Colorado Ajá Solo lo digo La otra pregunta Y esta es la pregunta Clave ¿Consideras que es un flop? ¿Lo de Air Force? Bueno No se puede ganar siempre No puede ser invicto siempre Yo siento que Air Force Ha hecho O ha jugado bien Desde que perdió Con Army Fue con Army Que perdió Ya prácticamente Se han venido abajo Pero aún así Tienen un muy buen récord 7-3 Creo que están ahorita 7-2 Si no me equivoco 7-2 Imagínate Entonces Creo que Es cuestión De acomodarse Pero siento yo Que Air Force Este año Ya hizo Hizo más De lo que todo el mundo Esperaba Que podían ser Por cierto Ya hay finales De conferencia Sí Hay finales De conferencia En la ACC Florida State Asegura Final de campeonato En la Conference USA Es New Mexico State Contra Liberty No va a haber cambios En la MAC Toledo Gana la división oeste Espera Ganador De la división este Que está Entre Miami Ohio Y Ohio Por otro lado También en la South Eastern Conference Ya está todo asegurado Georgia Contó Alabama Novedad Mientras que en la Sunbelt Perdón Porque Si en el Iron Bowl Cae Alabama No importa No importa ya No importa Y en la Sunbelt Es Troy Quien va a jugar La final Contra Y este es curioso Como James Madison No puede jugar Bowles Tampoco puede jugar Campeonato No puede jugar La final No puede jugar La final Dios mío No puede jugar La final Así que en la Sunbelt Es Troy Contra Posiblemente Costa Carolina O Appalachian State Bueno rivales Yo en lo personal Preferiría Appalachian Me gustaría que Appalachian Llegaran Hace tiempo que no va Eso también es otra historia Si Si Y vemos Y vemos también Como Costa Carolina Después de haber tenido Un push bastante grande Estos dos últimos años Se está viniendo abajo Digamos Relativamente Se está viniendo abajo Tampoco digo Que mal 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 No están Pero comparado Como por ejemplo Cuando le sacó El partido BYU En la época De pandemia Inclusive El año siguiente Después de pandemia Creo que lleva La final También Desde De la Sunbelt Entonces Bueno Esa es la cuestión Con esos programas Más chicos ¿Verdad? Que ahí si tienen que Tienen como uno O dos años Y luego duran Tres años En armarse En otra vez Hay que darles Pero Pero qué bueno Por las universidades De grupo Algo sorprendente Que vos me estás diciendo Para tal vez ir cerrando Con lo de las finales De ver a Liberty Contra New Mexico State Que Son el primer año Ya en conferencia Porque ellas eran independientes Si no me equivoco Sí Liberty New Mexico State New Mexico State En 2020 Claro También fue independiente Sí Sí No Y fueron Hace poquito Fueron este año Que entraron Claro La conferencia Y ya Ya están llegando A la final Muy bien Por ellos También Entonces Liberty Era una De las Invictas ¿Verdad? Las Invictas Al principio De campaña Que Eran pocos Los que tomaban En cuenta ¿Verdad? Y sigue invicto ¿Ah? Sigue invicto Ah sí Invicto 10-0 Y no lo vemos En ningún lado Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar? Claro En el mío Sí están Ah no Yo creo que Lo saqué Esta semana Yo siento que Bueno ya me mataron Pero Yo mantengo Número 10 Air Force No Air Force Sí lo saqué También Sabes Una que sigue Mi ranking Personal Que sí tengo En el lugar 15 Que igual Nadie le ha puesto Atención Por la conferencia Tolido Tolido La MAC Lo tengo En el 15 En mi ranking Personal Y igual Y qué bueno Conferencias Es como la MAC Como la MAC Por ejemplo MAC, que ahora lo tienen martes y miércoles, porque ahora la MAC creo que desde el mes de noviembre juegan martes, miércoles no juegan ya sábados, juegan todos martes, miércoles, pero hace mucho tiempo ellos eran el dueño del jueves y en la época en que estuvo Ben Roethlisberger como mariscal de campo de Miami, Ohio ver partidos de la MAC un jueves por la noche era equivalente a un prime time imagínense la calidad bueno, Ben Roethlisberger era uno de los grandes mariscales de campo, obviamente lo veremos en el salón de la fama pero vean que desde su época universitaria movía gente cabe resaltar que para la gente que recién se pregunta que el Thursday Night Football no es de ahora no, miren, se lo pongo de esta forma, el Monday Night Night Football nació en el 70 pero el Thursday Night Football el primer Thursday Night Football es noviembre 23 ya se van a cumplir casi 18 años Kansas State 19, Denver Broncos 10, noviembre 23 semana número 12 de la NFL fue un partido de prime time de acción de gracias pedido por Lamar Hand Lamar Hand fue quien propone a la NFL jugar los jueves es curioso porque semanas después de aquel encuentro Lamar Hand fallece pero bueno y Ben Rudlisberger fue Miami, Ohio desde 2000 pero fue a Red Chirget así que 2001 2003 esos fueron los años en que los jueves pertenecían a la MAC para recordar 2003 campeón de la MAC se fue por la vía grande y vence el GMAC Bowl esto es curioso el GMAC Bowl que era enfrentaba al ganador de la Conference USA contra el ganador de la MAC estoy en una pista ¿sabes contra quién enfrenta? Miami, Ohio en esa sí estamos hablando de CUSA sí no ni idea podría decir tal vez Arkansas State no Louisville Louisville era de ah sí bueno estamos hablando de Louisville se ha cambiado en los últimos 20 años cuatro conferencias Conference USA 96 y 4 luego pasa a la Big East a la la Big East de 2005 2012 entra The American en 2013 y al año siguiente se va a la ICC cuatro conferencias yo yo recuerdo no no para serte franco no recordaba Louisville en la en la en la CUSA sí la recordaba en la Big East claro ahí fue yo la conocí en la Big East pero bueno estuvo bonito este pequeño viaje a la historia claro del college football y como vi para igual como estamos hablando de los jueves y ya que Diego tocó el eso de los jueves de acción de gracias hace mucho mucho tiempo demasiadísimo tiempo el dueño del Thanksgiving era Notre Dame estamos hablando de veintes treintas cuarentas ya en los sesentas fue cuando se metieron la gente de los cowboys para jugar ellos los cowboys y los lions para jugar ellos jueves jueves de acción de gracias pero antes de eso el amo y señor del Thanksgiving es o era Notre Dame creo que lo tocan en la película de Rudy es más muchos bowls de última semana se jugaban en acción de gracias el Iron Bowl era un ejemplo el Jules Chalaya que es el Notre Dame contra USC se jugaba el Palmetto Bowl que era Clemson contra South Carolina Arkansas contra Missouri desde el 2014 pero antes era Arkansas contra LSU y Ole Miss contra Mississippi State así que todavía se mantiene claro independientemente el Egg Bowl todavía se mantiene contra contra todo este viento y maría es uno siempre obviamente es minimizado pero pero si el Egg Bowl todavía se mantiene jueves en la noche rivalizando ahí con los con los Thanksgiving games de la es el remanente podríamos decir de esa época cabe resaltar que la semana de acción de gracias representa el final del College Football exacto es cuando es acción de gracias acción de gracias es el último jueves de noviembre no no preciso la fecha porque siempre varía pero es el último jueves de noviembre lo han cambiado al menos hasta este año es el jueves 23 eso significa que nos quedan dos semanas de College Football dos semanas de College Football oficial porque la última es más claro quedan dos la última es Army contra Navy y luego finales de conferencia y de ahí Bowls en diciembre ahora sí es turno de entrar al análisis de la semana nos vamos a YouTube suena raro nos vamos a YouTube porque a la una y media hora de Costa Rica dos treinta hora de Lima hora de el este de los Estados Unidos cuatro treinta hora de Argentina y ocho y media de la noche mira que esto es prime time ocho y media de la noche hora del centro de Europa y España incluido el número veintidós de los Estados Unidos a quien pensábamos que iba a ser el campeón de la Pac-12 sin embargo esto tiene pinta de enfrentarse Washington contra Oregon Utah Utes enfrenta a los Wildcats de la Universidad de Arizona un duelo en el cual se jugarán al campo de Arizona la línea está y esto es curioso la línea está sobre uno en este duelo un Utah que viene de dos golpes grandes en las últimas tres semanas cae entre Oregon treinta y cinco seis cae entre Washington treinta y cinco veintiocho y Arizona que desde la derrota ante USC no ha sabido otra cosa más que ganar incluso con un partidazo en el duelo contra Colorado la semana pasada se fueron a overtime contra USC se fueron a tres overtimes con tres overtimes si lo perdieron en realidad contra USC lo pierden ya porque obviamente USC va a tener mucho más no podría decir experiencia con mucho más talento que lo que trae Arizona porque experiencia no hay experiencia no hay pero talento talento en el sentido de talento profundidad en profundidad en la banca y eso es algo para la audiencia es algo muy importante los programas grandes los programas grandes tienen mucha mucha profundidad en en sus en sus en los en los backups en todas las posiciones las posiciones cambio los programas ya a pesar de que sean power five pero los programas que lo que son los reclutamientos cinco estrellas cuatro estrellas lo más que tienen tres estrellas para abajo su profundidad no es tanta entonces muchas veces tienden a a caer casi siempre y lo notarán en muchos juegos muchos juegos las universidades pueden empezar tú a tú con una universidad grande en el sentido del reclutamiento pero vos ves que el rendimiento empieza a bajar las universidades grandes lo mantienen las medianas y pequeñas lo empiezan a bajar debido a ese factor arizona nunca pensé que iba a hablar de arizona y aquí estamos como nunca pensé que iba a haber partidos de colorado aquí estamos arizona lo que lo que hay que admirar es lo de su core back titita que prácticamente ha sido como como se ha transformado en todo un héroe en ese campo en este momento tiene 165 pases completos de 224 1735 yardas 16 touchdowns y solo 4 intercepciones o sea hace 4 touchdowns y tiene una intercepción que son números muy buenos en comparación al de Barnes de Utah que tiene 10 touchdowns 17 intercepción y ha sido la clave de los rivales perdón Albert ha sido la clave de los rivales en muchos casos las intercepciones de Barnes si no lamentablemente lo que le ha pasado a Utah si no tienes un mariscal de campo que te cumpla te va a ir mal y sin embargo ahí está Utah ahí está Utah dándole yo en lo personal mis números yo siento que Arizona va a ganar según mis nomios y mi cálculo no le doy el triunfo a le doy el triunfo a Arizona no le doy el triunfo a Utah porque han tenido un muy buen cierre de campaña a diferencia de Utah entonces creo que después de esa de esa derrota contra USC vienen enrachados Utah yo siento que ya va en descendente su efectividad su rendimiento entonces le doy el triunfo a Arizona mínimo por tres puntos tampoco es que le va a pasar por encima a Utah pero sí le va le va a ganar y cuidado con los de la más Diego la Big 12 va a estar muy buena el año que viene a pesar de que se fueron Texas y Oklahoma va a estar muy peleada la Big 12 que por cierto por acá tenía no, lo he perdido lo he perdido tenía tenía los calendarios de la de la Big 12 lo tenía acá pero tú sabes que recarga la página de Instagram y se van todos un dato para destacar Arizona es número tres de la Big 12 primero es Washington con marca invicta Washington todavía no asegura campeonato tiene que ganar este encuentro si gana este encuentro asegura campeonato Oregon si gana aún no asegura porque dependería de qué osmo le va a ir Arizona Utah si está fuera pero Utah consigue la oportunidad de meterse a algún bowl decente serio podríamos decir si lo va a entrar va a entrar va a entrar a un tazón así que el dato está ahí vamos a ver qué es lo que puede pasar turno en este momento de salir de del oeste para irnos al este turno de it's a good afternoon in the south on CBS porque a las 2.30 hora de Costa Rica 3.30 hora de Lima y hora del este 5.30 hora de Argentina y por ende 9.30 de la noche en el centro de Europa los Bulldogs número uno en el ranking de la del college football playoffs que es increíble como están como número uno porque tanto Albert y yo estamos en plan de lo que pasa es que no quieren poner a Michigan no no quieren poner a Michigan entonces ponen a Georgia porque no pueden poner a Florida State Florida State si le falta algo Michigan es mucho mejor que Ohio State y que Georgia actualmente exactamente es y voy a robarle las palabras a Jim Harbaugh hoy por hoy es de American State por cierto Jim Harbaugh suspendido si no puede pisar el campo en en los partidos de Michigan porque está acusado y iba a ser prisión preventiva pero en medida preventiva ya lo estaba mandando a la cárcel al hombre medida preventiva por acusaciones de robo de señales lamentable 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 pero también hay que admirar independientemente de Jim Harbaugh estando o no estando en las canchas Michigan está aplastando verdaderamente y es y es el número uno de ganas digan lo que digan no hace falta un ranking no hace falta expertos no hace falta es el número Michigan es el número uno de la nación y qué lindo es ver a Michigan a Blake Corum mis respetos se echó al equipo el sábado pasado y le pasaron por encima a Miss Nittany Lions pero me gustó me gusta y J.J. McCarthy un muy buen líder verdaderamente para ese equipo espero que se le haga el sueño a Michigan para que sean campeones nacionales pero devolvámonos al partido tenemos a Georgia contra Tennessee qué hermosas son las tardes del sur de los Estados Unidos cuando uno juega cuando uno ve jugar estos partidos vemos que todos los nombres están apuntando a exageradamente a Georgia según Las Vegas está la línea menos 10 o sea que Georgia puede sacar una ventaja de 10 puntos en el porcentaje de los analistas de ESPN tiene 6.3% de probabilidades de ganar allá en Knoxville Tennessee y en lo personal yo le metí un poquito más verdaderamente para mí Georgia va a llevarse el partido contra Tennessee una ventaja de 14 puntos le metí 4 puntos más a Las Vegas y voy a explicar mi punto la derrota que tuvo Tennessee contra Missouri fue horrible horrible como dice un comediante mexicano 36 a 7 Tennessee no hizo nada pero tampoco voy a desprestigiar el papel que ha hecho Missouri porque Missouri ha tenido un temporada este año entonces tampoco los voy a menospreciar es justo lo que decíamos la semana pasada la semana pasada decíamos Missouri no pudo contra Georgia ya sabíamos que Georgia se iba a llevar la división pero quien le podía causar conflictos en el ranking nacional era si Tennessee le ganaba a Missouri y Missouri pasó por encima entonces ese es el problema ese es el punto por el cual hoy no se puede confiar en Tennessee en Georgia ya sabemos que se va a llevar invicta la temporada ya no hay nadie quien pare a Georgia y si dicen Alabama la final del South Stream Conference se la va a llevar Georgia desde ya lo voy avisando exactamente así que el que crea que se iba va a hacer historia en la final de la conferencia y que eso le va a servir para meterse a playoffs porque a él le encanta hacerlo no no va a pasar igualmente es que igual Alabama está ahí de suerte Alabama tiene una derrota de suerte porque es para que tenga tres exacto pero ahí los otros no hacen no hicieron el trabajo sucio claro y digo tres siendo generoso si Ole Miss le podría haber ganado Tennessee le podría haber ganado el más o menos el más o menos pero igual hay que esperar el Iron Wolverine todavía no hay nada escrito allá en el en el estado de Bama no hay nada escrito todavía en ahí se me olvidó dónde es que juega la Bama siempre se me atraviesa Tuscalusa por Tuscalusa Tallahassee no Tuscalusa sí Tallahassee es en la Florida State es que sus nombres siempre se me cruzan Tuscalusa todavía no hay nada escrito en Tuscalusa y bueno para los que no sabían Tallahassee es donde juega en Florida nos vamos ah bueno antes de quiero hablar también acerca ya que estamos hablando de Missouri así rápido rápido qué partidazo se rajó Shredder el corredor de Missouri fue un partidazo tuvimos un fin de semana de corredores por un lado Blake Corrum en la Big Ten en la SEC tuvimos a Shredder que yo creo que ya con ese con ese partido que se rajó contra Tennessee le deben de dar el título el diploma y que se gradúe con honores de la Universidad de Missouri ahora y volviendo al al encuentro en el papel es es obvio Tennessee va a ser superado por Georgia porque no creo que se vayan a recuperar de la derrota contra Missouri pero la pregunta John Milton creo que ya lo hablamos ¿no? es elegible sí sí es elegible a la misma altura de Carson Beck Carson Beck que le faltó una temporada más pero tiene el mismo las mismas marcas bueno Beck lanza más pero casi casi son las mismas marcas incluso Milton no pierde no pierde no pierde mucho el balón casi llega a ese momento de tener un 70% de efectividad en los lanzamientos pero creo que uno de sus grandes problemas de los que pueda ser elegido en primera ronda es su movimiento de de play action juega mucho al acarreo por eso es que tiene mucho menos que por ejemplo Carson Beck Carson Beck es ya un jugador no digo al estilo de Stetson Bennett porque Stetson Bennett necesitaba de los running backs pero yo creo que si lo pones en un programa de dos años te puede ser un QB número uno Carson Beck no habla de Joe Milton Beck está para ser QB número uno desde el primer turno no yo yo inclinándome es que caemos a lo mismo en el caso de Milton como lo que hablamos es un supercini ¿verdad? o sea verdaderamente ya a estas alturas debería de de que uno viera de que está por encima de otros mariscales de campo más jóvenes por la experiencia ya ya estamos hablando de que de que tiene más de cuatro años curtiéndose en el college y y sin embargo al inicio tenés si acuérdense nosotros a pesar de que hablamos tampoco olvidamos en su momento tenesí o por lo menos el primer mes primer mes quince días de temporada para nosotros tenesí y lo demostraba era el mejor equipo de la SEC pero se vio Georgia se ha mantenido Carson Beck siento que el que el año que viene es crucial ya hizo bastantes números para ser tomado en cuenta pero el su temporada que viene va a ser crucial pero si ha demostrado talento ya para que a estas alturas tenga arriba de las tres mil yardas en un programa en donde Georgia lo principal es el acarreo y que tengas un mariscal de cama por encima de las tres mil yardas en la filosofía del programa eso habla mucho habla mucho de de este muchacho verdaderamente habrá que esperar el año que viene para ver que nos trae Carson Beck con los Bulldogs que por cierto Joe Milton y ustedes pensarán dijimos super senior pero tiene 23 años ¿ah? sí, sí estamos hablando y obviamente estamos hablando tampoco es que es tan viejo pero no es Stetson Bennett exactamente no es Stetson Bennett pero aún así ya es que demuestre ¿verdad? claro su valía y aún está dejando un poquito de ver hubo un muy buen inicio de campaña tampoco se lo voy a negar pero vieras que yo con esos mariscales de campo tendencias cambio todo me cuesta comérmelos pero ¿qué sigue en el tintero? bueno partido curioso porque para la gente a ver ¿cómo lo pongo? la gente es como que muy curioso que tengamos este encuentro pero nosotros lo ponemos por una razón estamos en contra de la realineación bueno más de ello no estoy seguro si tendremos duelo el próximo año de este encuentro ¿tú crees que sí? sí claro ellos siguen siguen en la victoria entonces vamos a tener ellos siguen tanto Kansas State como Kansas y los J-Hubs como los Whitecats siguen lo que no vamos a tener son bedlines exacto y por cierto este duelo de Kansas State contra Kansas J-Hawks tiene nombre es el Sunflower Showdown un duelo que se compite por primera vez desde el béisbol en 1898 miren miren qué fecha la serie en el fútbol es desde 1902 y es la cuarta serie más larga en la historia de el college football la más larga es el Minnesota Wisconsin que por cierto este año se enfrentan la próxima semana la próxima semana eh siento ajá recordemos que la próxima semana son los del el rivalry weekend fin de semana de rivalidades donde de ahí sigue iron balls palmiro balls eh entre muchos otros de ahí sigue eh el deep south oldest rivalry de over contra georgia ya se compitió eh 128 años la misma es de el south oldest rivalry de eh north carolina contra virginia la battle for the ball entre cincinnati y miami ohio 127 años 126 oregon contra oregon state conocido como el platypass trophy o sea el trofeo ornitorrinco eh el big game 125 años entre cal y stanford el all bacon bucket de indiana purdue 124 army contra navy 123 años y eh kansas contra missouri conocida como eh la batalla de la frontera la guerra de la frontera 120 años y 120 también el sunflower showdown entre kansas y kansas state para los que no saben inglés el clásico del girasol claro en kansas es uno de los productos más importantes de lo que es el girasol para el aceite entonces obviamente hay que representar el orgullo del estado ¿verdad? junto a las dos universidades que más enorgullece al estado de kansas para este juego perdón me había olvidado que este año ocurrió un bowl del que no habíamos hablado ajá el confusión bowl ajá enfrenta a miami hurricanes conocido como miami florida enfrentando a miami redhawks conocido como miami ohio ah juegan este este fin de semana no ya jugaron en septiembre ah jugaron en septiembre victoria de miami florida eh la serie va 4-0 porque el último partido ocurrió en 1987 el clásico de los miamis el miami que tiene playa contra el miami que no tiene playa claro el miami que tiene lago sí eso sí bien helado el lago pero bueno eh regresando con lo que es este clásico de girasol entre Kansas State y Kansas J-Hawks por lo general Kansas State se le conoce como el K-State eh vemos que los nomios apuntan a que Kansas State se va a super llevar este juego con un 79.5% de probabilidades de llevárselo y según Las Vegas tiene un nomio de 7.5% yo en lo personal le meto 14% siento que Kansas State mínimo va a sacar una ventaja de 14 puntos contra sus rivales de Kansas aún así eh cabe resaltar la temporada tan buena que ha tenido los J-Hawks verdaderamente han han estado muy bien no desde hace unos que tres años dos tres años los J-Hawks están presentando buenos partidos entonces muy bien por ellos pero lamentablemente Kansas State su programa de fútbol americano todavía es un poquito superior al de sus vecinos del frente y además de que ha tenido una muy buena temporada también entonces yo en lo personal le doy el triunfo a a Kansas State y Kansas una vez más llega y dice bueno los espero en balón te espero no Kansas dice te espero en el balón sexto te espero en el balón porque eh quiero dejar algo en cuenta Kansas es rankeado número 25 no es normal que en el fútbol Kansas esté rankeado Kansas a ver este es el momento en el que hay que sacar la enciclopedia del college football porque los Jayhawks no ganan en la Big 12 desde 1968 me 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 entienden y eso es cuando ni siquiera se llamaba Big 12 Big 8 era la Big 8 y que eh incluso no tienen nada que ver con la nueva no porque la Big 8 se forma con la Southwest Conference donde estuvo Texas el el equipo de de Kansas no ha ganado un campeonato desde 1968 división sí en 2007 eh pero fue eh co campeón o sea ni siquiera se llevó el el título y jugó el no es que no había campeonatos en ese tiempo 2007 no había campeonatos no había campeonatos entonces y lo pongo de otra forma ¿sabes ¿sabes cuándo fue el primer bowl eh no ¿sabes cuándo fue el último bowl de de Kansas? o sea está bien el año pasado pero el último antes antes del año pasado claro qué sé yo 94 2008 2008 pues me fui muy arriba o sea es una universidad donde no es que no es que demuestre un un estilo de juego increíble ¿no? o sea sorprende y creo que este ha sido el año de las sorpresas ¿no? Kansas State no cuento a Colorado porque lo de Colorado fue un boost no digo USC porque USC ya lo ha hecho años anteriores pero nos ponemos en ese papel ¿no? de de universidades que habitualmente son los conocidos en el básquet pero que han desarrollado un programa digno de la idea de que está existiendo una mejor paridad en el college football claro está que no podemos hablar de una paridad total cuando tienes una división partida en dos porque la FBS y la FCS se supone que son la misma división y la división pasa porque querían mejores contratos televisivos exacto porque si no seguiríamos viendo a Harvard y Harvard fue campeón nacional del college football la Ivy League la Ivy League era potencia claro si no preguntamos a principios del siglo pasado Princeton era el Alabama claro de hace 110 años claro es más la cuna del fútbol americano colegial es la Ivy League claro Harvard Princeton Yale era la cuna pero bueno ahora que estaba hablando Diego de Kansas y de otros programas igual este no es un programa de fútbol americano pero ya si volteamos le damos la vuelta a la enciclopedia buscamos la sección de baloncés oh Dios mi ya no hablamos de Kansas 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 campeón 2022 me acabo de acordar Kansas que le voltea el partido a North Carolina en el en el superdome de Luisiana en el March Madness del 2022 pero volviendo al fútbol el error más grande de Kansas y por el cual creo yo que no va a llegar a ganar este encuentro tal como también lo habías comentado Albert es la derrota contra Texas Tech si esa derrota ajustada pero derrota y que no sé si llamarlo de esta forma pero la tuvieron durante un momento si la tuvieron por un momento 44 segundos en ese primer gol si pasa ese pase incompleto y se le fue el partido un partido que dominó todo el tiempo Texas Tech porque Texas Tech era para que lo pierda Kansas había hecho 13 puntos en el último periodo no había jugado todo el partido y lo juega el cuarto periodo de una forma increíble por otro lado podrías decir no Texas Tech perdió en tiempo basura tiempo basura que lo provocaron ellos exacto era para si Kansas anotaba ese gol de campo o por último ya no hablemos de gol de campo se jugaba el touchdown estaríamos hablando de los Jayhawks que era número 16 de la nación voy a ver con ganas mínimo al 12 si claro hubiera llegado al 12 sobrado mínimo al 12 pero esa derrota de Kansas yo creo que para una franquicia o mejor dicho para una universidad que recién está agarrando confianza un proyecto que está yendo ya con un segundo gol consecutivo perder de esa forma no le va a dar cabeza para el partido siguiente y Kansas State viene de apabullar mandar el trailer a arrollar a Baylor una universidad estable no puedes decir que es una potencia pero tampoco puedes decir que es un flop en el fútbol americano claro está que a Baylor no le está yendo bien los números en esta temporada pero Kansas State y si quieren ah pero está así ya perfecto cambio de universidad esa derrota contra Texas en overtime no me pueden decir que que fue un partido malo porque Kansas State todas sus victorias han sido apabullando incluso a Texas Tech apabullando a Houston lo blanquea y a TCU solo ha perdido contra equipos que ya hemos hablado que son grandes Oklahoma State que le hizo a Oklahoma Missouri que ya hemos hablado de Missouri así que Kansas State puede ganar este partido porque si tiene el programa excelente y perfecto de esta temporada la verdad es que si vamos a ver que les como les va los Wildcats como dije yo en lo personal siento que los Wildcats van a ganar Kansas viene diezmado viene con una herida de confianza muy grande y por otro lado Kansas State viene muy muy inspirado por eso es que le pongo esa arrolladora ventaja de catorce puntos como mí a los Wildcats sobre los J-Hawks y vamos al último encuentro nos vamos a Disney pero esto es curioso porque volvemos a la costa oeste pero sabías que existe un Disney en California si claro claro en Disneyland entonces el Disney California el Adventure Park creo que lo llaman porque volvemos a la Pac-12 pero ahora sí partido que define campeonato si los Huskies ganan este encuentro se meten a la final de la conferencia pero enfrentan a los reales Pac-12 a los que se van a quedar a los que van a luchar por revivir esta esta conferencia los Huskies enfrentan a Oregon State número once de la nación pero con posibilidades de meterse en esta menscolanza y meterse en carrera y complicarle incluso el campeonato de la conferencia a Washington Washington que necesita volver a ganar porque de esta forma tiene más posibilidades de meterse play-offs con la posible derrota de Ohio State la próxima semana pero como hemos mencionado anteriormente y lo he mencionado yo en varios programas existe algo ese punto negro en la sábana blanca y es damas y caballeros la maldición del castor porque como hemos dicho y hay hay pruebas hay pruebas no es paja de Albert Murillo Diego Dupont hay pruebas pedacientes de que Oregon State tiene la costumbre de pasearse en las temporadas perfectas de sus rivales de la Pactuela es más puedo atreverme a decir que Oregon State es el culpable de que no hayamos tenido en el college football playoff representantes de la Pactuela claro se romperá la maldición este fin de semana cabe resaltar que esta temporada Oregon State ha vencido a Utah sí Colorado bueno Colorado ya llegaba muerto eh Cal Cal si tenía posibilidades en un principio Cal tenía posibilidades en un principio eh UCLA no le iba mal se estaba metiendo en el ranking Stanford era otro y ojo que la maldición si alcanza Washington la próxima semana va por Oregon va por Oregon va por Oregon va por Oregon y aún así si si le ganara Washington y le ganara Oregon entra en la final del 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 ahora vamos a ver con una derrota de Washington he abierto la calculadora de playoffs que queda con Oregon porque no creo que vaya contra Washington yo creo que va a ganar el campeonato de la conferencia así que tiene 46% de posibilidades de meterse a playoffs porque eh la carrera de playoffs está eh por cierto en que si Oregon eh clasifica es más el comité de selección de playoffs tiene prioridad sobre Oregon si porque ahí está la empresa Nike 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 patrocinador fuerte mucho dinero pero sabes a quien le ponen también el ojo es que esto esto no te lo vas a creer es que si yo lo digo nadie me cree Bama si porcentajes porcentajes 69% para Florida State de meterse 68% de Georgia 67% de Ohio State yo no sé por qué siguen pensando en Ohio State 63% Michigan es que si Michigan le gana a Ohio State olvídense de que Ohio State juega playoffs olvídense va a jugar New Year's Six pero no va a jugar playoffs y si no se mete Oregon pero si mantiene el invicto Washington Washington se mete a playoffs pero digamos que existe este escenario se cae se cae Oregon que tendría una marca de 9-2 si digamos que cae este partido 10-1 termine 11-1 Washington Washington nos abre un cupo si un cupo que podría ocupar Oregon un cupo que podría cubrir Alabama si Alabama gana el Iron Bowl y gana contra Georgia y eso va a ser un golpe a la tabla y luego vamos a hablar de la masterclass vamos a empezar a hablar de la masterclass de Nick Saban Nick Saban el Perú de la Copa América 2019 en términos de fútbol nadie sabe cómo llegó a la final pero ahí llegó ahí llegó y esa y esa es una de las jugadas de Saban que pueden ser curiosas sí todo puede pasar todo verdaderamente puede pasar lo que sí sabemos es que si Washington quiere llegar a los playoffs tiene que ganar todo sin darse el lujo de perder tiene que ganar todo y aún así sin darse el lujo de perder nada depende de los otros claro depende depende mucho más de Oregon porque para para el comité Oregon tiene más poder pero Oregon enfrenta a Arizona State esta semana por cierto por si preguntaban a la de Costa Rica cuatro horas de Lima y el Este seis de Argentina y diez de la noche hora de del centro de Europa un Oregon que en el papel va a vencer a Arizona State pero ojo que ese duelo contra Washington si bien estuvo ajustado flopeó en momentos importantes sí a este Oregon no le puedes meter mucha presión no así que ojito con eso pero volviendo al encuentro Reserva Stadium enfrenta este duelo casa de Oregon State las líneas es que esto es curioso las líneas le dan victoria a Oregon State por 2.5 estamos hablando de Las Vegas la ciudad del pecado un lugar donde el juego de azar es el pan nuestro de cada día y también es el lugar de las supersticiones entonces yo creo que que todo o sea Las Vegas sabe Las Vegas sabe lo que nosotros sabemos que hay una maldición en el aire y si Las Vegas ponen de ventaja a Oregon State por 2.5 en los analytics tampoco hay mucha ventaja Washington tiene una probabilidad de 52.4 contra un 47 y te voy a ser franco Diego con mis novios verdaderamente a mí cálculo el sistema que yo utilizo ponen a Washington y a Oregon State iguales claro o sea yo yo estoy poniendo inclusive les pongo mi predicción o sea si este juego se va a overtime no me extrae yo le estoy dando una ventaja de 3 puntos a Washington como mínimo por el hecho de que van invictos y que tienen a Michael Penix y que tienen a Michael Penix y que y todo pero pero como les digo yo ya si nos hablamos numéricamente hablando estadísticamente hablando los equipos llegan iguales estadísticamente hablando digamos todos los números que se utilizan para predecir por los disparejos y ESPN le da un triunfo mínimo a Washington yo le doy un triunfo mínimo a Washington las Vegas le están dando un triunfo a Oregon State tampoco con una ventaja muy grande entonces damas y caballeros este es el partido que hay que ver este fin de semana por eso lo dejamos último y no solo por la hora Washington Oregon State se juega demasiado en el papel está mucho en el papel y y las consecuencias de este juego va a tener una repercusión grande para los rankings finales y para los playoffs la gran pregunta aquí es una victoria de Oregon State aquí y ante Oregon te da de pensar en que DJ Yuga Galay hizo bien saliendo de Clemson sí la verdad es que sí creo que Clemson Clemson es un programa que va para la la verdad es que desde que se fue Trevor Lawrence no la han pegado tal vez Yuga Galay tuvo o sea le dieron como más es que hay más menos presión o sea llegas a Oregon State tenés menos presión te dan más más libertad de jugar a lo que podías hacer en Clemson porque con Clemson tenés una presión muy grande o sea tenés que llenar los zapatos de Deshawn Watts tenés que llenar los zapatos de Trevor Lawrence venís de una década en que fue dominada por Clemson y por Alabama Clapnick lo sienta incluso Clapnick lo sienta incluso sí claro exacto exacto verdaderamente y creo que que bien por el muchacho lo ha estado haciendo bien se ve hasta sus números 1254 yardas 20 touchdowns 4 intersecciones pero claro Michael Penix 3533 yardas creo que es el mariscal de campo con mayor yardaje aéreo ¿verdad? hoy por hoy en la liga ¿te busco el dato? creo que sí sí mayores yardas ¿verdad? el máximo 3533 Michael Penix de ahí sigue Caleb Williams con 3249 Jaden Daniels de LSU con 3164 Drake May con 3145 cuarto Shader Sanders con 3144 y sexto simplemente para mencionarlo 3135 Boonix sí está 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 rudo pero ahí vamos a ver como digo yo esos castores se complican más si es en casa entonces tengan presente la maldición del castor señores será que la veremos este sábado o será que la veremos en el siguiente sábado así que permanezcan conectados o puede suceder en los próximos dos sábados exactamente en los próximos dos sábados todo puede ocurrir todo puede pasar últimas dos semanas de temporada regular últimas tres semanas de College Football en CBS ojo sí no more de College Football de de la SEC ojo la Big Ten está en CBS a partir de esta temporada sí así que Albert un gusto siempre realizar estos podcasts esta vez nos pusimos interesantes no hay comentarios funables porque esos comentarios funables vienen la próxima semana ajá la próxima semana bueno el único comentario funable no puede ser tan funable Michigan es el equipo de la nación ya pero lo hemos defendido en las últimas semanas entonces ya deja de ser comentario funable pero es que vos sabes a mí y para cerrar y disculpen pero verdaderamente ver el rostro cuando están haciendo la entrevista a 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 verle el rostro ensangrentado de alguien que en la segunda mitad lo dio todo en Happy Valley se demostró en su cara se demostró en su cuerpo damas y caballeros ese es un gran running back que deberían tenerlo en mente para la NFL ese muchacho lamentablemente y luego digo qué es lo que le pega a a su estatura por su estatura no va a ser él él estaría después de una cuarta quinta ronda quizás pero damas y caballeros el equipo que decida tomarlo va a ser y acuérdense de mí va a ser una de las mejores decisiones que tome cuando Blake Corum esté en para ser escogido en los play gran muchacho perfecto llegamos a tiempo una hora o ocho ustedes saben que si desean saltarse directamente al análisis se pueden saltar veinte minutos de programa pero cabe resaltar que si le gustó este episodio y quiere escuchar los episodios anteriores ingrese abajo en las descripciones de su plataforma por donde se está escuchando su plataforma favorita a las redes sociales de que también tenemos información sobre la NFL la el coach football teníamos y tendremos de la European League of Football también con nuevas informaciones hay una investigación por cierto realizada en el equipo de European League of Football pero también tenemos los diferentes podcasts nadie sabe nada el cuarto cuarto falso punteo este que es el Redshirt Podcast me estoy olvidando mates y fútbol diario de college así que tiene mil y una podcast y página para leer todas las notas realizadas por el equipo de KnowHuddle cabe resaltar que también nos pueden encontrar en la descripción de nuestras redes sociales tanto en Twitter tanto en Facebook tanto en YouTube también tenemos TikTok pero si usted desea colaborar con KnowHuddle también tiene Patreon donde hay episodios exclusivos también de Redshirt Podcast con el Pumita Ramallo con el señor Chatelon así que señores vayan ahí al Patreon pero también tiene cafecito y mercado pago Albert nos encontramos la próxima semana para la próxima semana un gusto se cuidan Fernando te queremos estamos a tiempo ha sido Albert Burillo quien les habla Diego Dupont nos encontramos la próxima semana cabe resaltar que al principio de semana tienen el podcast de del Pumita Ramallo junto también a el jefecito al señor al señor Agus y también obviamente con Luciano Chatelan y Agustín Espósito así que nos encontramos la próxima semana muchas gracias y hasta luego